Si sos estudiante y estás en el último año del secundario, seguramente ya te hiciste la pregunta del millón. ¿Qué voy a estudiar? La respuesta no es fácil, por eso vamos a acercarte a una guía donde hablaremos con los principales referentes de las distintas carreras para conocer de qué se tratan. Vamos a descubrir qué es ser físico, arquitecto, ingeniero, médico, profesor y así muchas profesiones más. Hoy, en la Universidad Nacional del Sur, nos llenamos de números para meternos con una de las materias más temidas por los adolescentes. Vamos a conocer el Departamento de Matemática. Bueno, hay dos posibilidades en el Departamento de Matemática de la Universidad Nacional del Sur. Una es profundizar sobre la parte más abstracta de la matemática. Tenés un montón de contenido matemático que es común a muchas carreras. Y después avanzar, un licenciado en matemática continúa avanzando sobre mayor abstracción. Y por otro lado está la persona que estudia el profesorado en matemáticas que avanza a un muy buen nivel de abstracción en la matemática, pero lo complementa además con la didáctica y otras variantes como para enseñar, más que nada. Cuatro años el profesorado y cinco años la licenciatura. Toda la parte del análisis, digamos, estándar al principio, digamos, del cálculo, de la geometría y del álgebra, eso lo ven las dos carreras. Y después, la parte más abstracta, ya la abstracción en la geometría, que es la geometría diferencial, el análisis superior, digamos, más análisis, un poquito más abstracto, siempre en la licenciatura, y, digamos, también un poco más abstracto el álgebra, y la geometría, digamos, desde el punto de vista, la topología, la abstracción de la matemática en el caso más general. Y la parte del profesorado, después de todo ese primer ciclo básico, también tiene mucha didáctica, otras materias de humanidades que tienen que ver con la enseñanza, con el entender al alumno, ¿no es cierto?, esa parte más del educador, ¿no?, de entender de ese punto de vista. Por supuesto, pueden hacer posgrado cualquiera de las dos carreras, tratar de cambiar la forma de educar por la problemática que se está dando, de tratar de llegar de mejor manera a los alumnos y que los alumnos capten mejor la matemática, porque después también muchos de esos chicos van a ser docentes de los chicos que estudian en cualquier carrera que tenga algo de matemática. El que estudia el profesorado en matemática tiene posibilidad de docencia a todo nivel, digamos, menos nivel inicial, digamos, de nivel medio en adelante puede enseñar y también puede continuar en su capacitación. El licenciado en matemática, en general, puede trabajar, yo menciono a la industria como ir a un banco, pero en línea general un porcentaje muy alto en la Argentina se dedica, continúa en el sistema académico, trata de obtener una beca para hacer investigación, de ser investigador. En otros lugares de Europa muchos de los licenciados en matemática van a trabajar en la industria, van a bancos, consultoras, empresas, que buscan la forma que tiene de pensar un matemático para encarar cómo resolver un problema. Podría ser un test para decir, bueno, la matemática es lo mío, es si cuando uno está pensando un problema, sea cual fuere el problema, y no te sale, te da más ganas de pensarlo. Si la frustración de que no te salga te motiva a querer pensarlo, para mí ese es un paso inicial muy importante para querer ser matemático, porque uno transforma la frustración en una motivación a hacer algo. Eso para mí es esencial en la matemática. Faltan muchas carreras más. Esto recién empieza. A lo largo de las distintas publicaciones vamos a ir descubriendo nuevas carreras. Y a vos, ¿qué carrera te gustaría conocer?